No están en contra de la fiscalización y del cierre de establecimientos que carezcan de las garantías de seguridad, pero rechazan presuntos actos irregulares por parte de los funcionarios y personal de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo. Una vez subsanado se le da la licencia o el certificado de defensa civil, entonces ¿por qué volvemos a las mismas galerías? ¿Significa que se levantaron las observaciones sin que subsanaron? Eso es la pregunta y el cuestionamiento. En muchos de los casos sí hay serias deficiencias en infraestructura, en la ubicación de los locales, en la forma como están instalados. Y eso sí amerita un cierre de local, ¿no? Un cierre local o una advertencia para que inmediatamente enmiende la observación. De no hacerlo, se cierra. Los concejales cuestionaron este accionar y es que desconocen si existe un plan de trabajo para la seguidilla de cierres de locales. Advirtieron además que estas acciones, en su mayoría, se resolverían ilícitamente. Para evitar lo que se murmura a nivel de la ciudad de Trujillo, donde están corriendo dinero para que no se cierren las galerías, porque esa es la bulla que existe y además que nosotros podemos evidenciar con unos documentos, que se acompañe de estas diligencias con un representante de INDECI para así poder transparentar cada uno de los actos. Que han habido denuncias, inclusive acá en sesión de consejo, de que se estaría por ahí tratando de condicionar las reaperturas a cambio de algo. Entonces, pienso de que eso no hace nada bien, no solamente al sugerente, sino a toda la gestión. Pero local fue, recuerdo, el que planteó eso, porque hizo inclusive mención de un grupo de amistades que él tiene, que le estaban condicionando el, no sé si el cierre o la reapertura a cambio de algo. Tras las constantes denuncias y la serie de intervenciones, el Pleno acordó citar una vez más al titular del área, Enrique Mendoza, para que responda sobre las diligencias realizadas en negocios y galerías de la Avenida España y centros comerciales.